Hola señoras y señalas, señores de foro, hoy vamos a aprender de una historia de positivismo, de mucho amor a la vida y de cómo, pase lo que pase, se puede salir adelante. ¿Por qué y de qué hablo? Se preguntará. Déjame explicarme, le voy a presentar a Dolores. A ver, perdóname Dolores, te voy a corregir. Para mí, más cobardía se necesita para no enfrentar la vida, yo creo que para... Pero en el mismo... No, no lo llevo en su casa. Era 20 años de matrimonio, supongo que si son 20 años de matrimonio, una hija de 18, su esposo está feliz con ella, ¿qué más puede decir una madre? Es cuando él había quedado viudo. Y la aparición de Dolores en la vida de Matías también fue a partir de que Matías quedó viudo. Ah, la familia de mi esposo no va a descansar hasta destruir mi matrimonio. ¿Dónde usted? Ya, muñeca. ¿Se va a sentar acá? Y le va a sentar ahí. ¿Quién no quiere que él me apoye? ¿Quién quiere? Yo sé mi vida, pero si no quiere sentarse ahí. Yo no quiero por mucha necesidad. No, hermano, se lo pasan a los intereses. Claro, gracias a esta señora. El que se va a dar la vida con el que me va de obra. Gracias. 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 Gracias.